En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, doctor Ignacio Chávez, de la Universidad Michoacana, celebró 183 años de vida en una ceremonia que congregó a la comunidad estudiantil y académica. La Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, doctor Ignacio Chávez. Agustín López Hernández, director de la institución, llamó a los futuros médicos a fortalecer los valores éticos para brindar un servicio humano y de calidad. Lamentó que hoy en día la medicina solo es accesible para quienes puedan pagarla y los que menos tienen deben conformarse con un servicio apenas elemental. Esa es la fuerza en el que nos encontramos en estos momentos con la medicina sofisticada y cara, pero desafortunadamente no para todos los segmentos poblacionales. Los más desfavorecidos tienen que conformarse con una atención médica muy elemental. Es nuestra obligación, como formadores de profesionalistas médicos, hacer conciencia ética de esta disparidad. El alumno Carlos Alberto López expuso que urge actualizar el plan de estudios porque los retos médicos actuales han cambiado. Los autores, las asignaturas, los problemas no son los mismos que hace 183 años. La humanidad va confiando las enfermedades de igual forma. Se han descubierto nuevas y por esa razón es necesario hacer reformas y modificaciones en los planes de estudio actuales, con el fin de que nosotros, como alumnos y como futuros médicos, estemos a la vanguardia del conocimiento. Dijo que las nuevas generaciones están conscientes de que su labor médica debe otorgarse a todo aquel que lo necesite. Hay que servir a la comunidad en general y no solo a las personas que ya se encuentran enfermas. Además, tenemos que luchar siempre en nuestro trabajo por un beneficio social y no solo por el personal. Durante el evento, se reconoció la trayectoria del doctor Guillermo Romero Morón. Yo considero que hay muchos más profesores que tienen mejores cualidades que las que yo tengo para dar clase. Y reconozco que es muy agradable recibir este reconocimiento. Enseguida, se guardó un minuto de silencio en memoria del médico y profesor Iván Ballesteros, que falleció hace un año víctima de cáncer. Con información de Dulce Arriaga, informa Cosar TV.